El mejor regalo que Dios nos ha dado es sentirse amado, sentirse valorado. Que alguien te diga que para él o ella eres especial. Poder compartir, poder reír, poder estar con aquellos que te quieren y a los que tú quieres más. Porque no cada día cumplimos años, sin embargo cada día nos toca cumplir con la vida, levantarnos y volver a luchar. Y la vida nos demuestra que nunca es tarde para empezar. Por eso yo de nuevo me siento un hombre afortunado. Gracias a todos los que ayer dedicasteis un momento de vuestro tiempo a felicitarme. Un abrazo y os deseo los mejores regalos que Dios nos ha dado. El amor y la amistad. Un abrazo y os deseo los mejores regalos que Dios nos ha dado.